buenos días estamos hoy en la viña otra vez y hoy toca aplicar azufre contra el oidio ya que es una pequeña extensión lo haremos con el método de toda la vida con la azufradora manual no tiene ningún misterio dentro se mete azufre y una piedra para que acabe de mover y salga más homogéneo y estamos ya a 20 de junio ya los granos todavía son pequeños está acabado la floración pero y aún si lo aplicamos hoy pues ya estará hecho algunos están más grandes como estos que serían ideal otros más pequeños pero bueno hay bastantes esto de la aplicación de azufre se puede hacer como también aprovechando la aplicación de fungicidas para contra el miel dio hay azufre también soluble que favorece la dispersión en agua y hacerlo toda la vez pero para evitar incompatibilidades y el azufre se suele quedar muy mucho sedimento en las máquinas pues yo encuentro que es mejor aplicarlo así como más a mano ahora al principio luego a la mejor a mitad de julio así que se puede hacer una aplicación con una en sólido con una máquina especializada o incluso hacer una una aplicación en líquido con azufre dispersable en agua pero sólo azufre ya bueno pues esto no tiene mucho misterio es ir aplicando para arriba hoy que han caído cuatro gotas pues se queda más pegado es un poco yo tampoco me gusta echarlo mucho luego esto hace efecto ya contra el oído que empieza a actuar estos días de más calor que había bastantes grados hoy 27 o así y luego por sublimación pues se va dispersando en todas las partes de la zona de alrededor del racimo no hace falta directamente que entre en toda la zona sino luego él por sublimación ya se va moviendo sobre todo cuando hay elevadas temperaturas luego después también según como se aplica también puede quemar un poco a la algunas partes así pero bueno echando poco en el caso de mano a puede quemar más porque se aplica más concentrado en el caso de una aplicación mediante máquina que queda como más una atomización más adecuada pues queda más repartido y casi no se nota bueno pues ahora es una primera aplicación preventiva